La 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 Voy a ir a poder ser Voy a ir a poder ser Voy a ir a ir a la de agua Y ya ¡Muchas! Creo que es suficiente ¡Aa! ¡Muchas! ¡Lala! ¡Suscríbete! Ahora voy a jugar por mis y-sisters ¡Fernanda! 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 Fernanda, ¿qué estás haciendo? Fernanda, invítanos a jugar Es que ustedes en el fin dame quieren quitar los juguetes No, Fernanda lo queremos quitar Estamos enseñando cómo se juega Y aparte yo tengo mi muñeca Sí, pero esta es nueva ¡Fernanda! Pues ándale, ¿sí o no? Bueno, está bien, ándale ¡Fernanda! ¿Cómo se abre? ¡Fernanda, ya adajito! ¡Wooow! ¿Pero cuál te tocó? Es la azul que yo quería Sí, pero esta es mi amigo compró mi papá Ándale, ya ábrela Ok ¡Ah, mía! Aquí está la llave Yo la abro y ustedes abren sus muñecas Ok Para que ya se vea Para que ya se vea ¡Wooow! ¡Mira! ¡Ya se está quitando! ¡Mira la llave! ¡Sí! Ah, mira, dice Rebasan los tres nuevos instrumentos Los dos millones ¡Ah, muy bien! Qué bueno que apenas me dieron chance de leer un poquito el periódico porque me llega el periódico a la casa y nunca lo leo Reportan... Pregunta por apoyos ¡Ah, mira! Con esta llave puedas abrir el cofre ¡Abrela! Ya, pues ya no lo dejamos ¡Y aquí está la pulsenita! ¡Wooow! ¡Es un polvo! Para mí, para mí A ver ¡Ay, qué bonita! Déjame la vuelvo a cerrar y ahorita la vuelves a meter al chofer ¡Ajá! Ahora sale mi abro mi pulsen ¡Ahora sigue tu puñeca! ¡Déjame la abro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo también quiero meterme... meterme contigo! ¡Ah! ¡Se está abriendo! ¡Wooow! ¡Se está quitando! ¡Wooow! ¡Mira, son animas! ¡Son como hermanas! ¡Sí! ¡Mira como nosotras! ¿Qué tal si no vamos a jugar al parque? ¡Ay, doña! ¡La penna se está mojando con las sisters! ¡Ándale, Marsala! ¡Antes de que salga de noche! Y acabo con las sirenas, podemos jugar de día y de noche ¡Ah, sí es cierto! ¡A mí me gusta jugar en la noche! ¡Ándale, Marsala! ¡Dónde es el papá que nos lleve! ¡Ok! ¡Pero está mejor! ¡Y llevan sus sirenas! ¡Papá! 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 ¿Qué fue? ¡Papá! ¡Llevanos al parque! ¡Al parque ahorita! ¡Sí! ¡No, muquitas! ¡Apenas me estoy sentando a leer el friódico! ¡Mamá y papá! ¡No! 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 ¡La verdad es que ando bien cansado del trabajo! ¿Y quiero estar un ratito descansando? ¡No! ¡No, papi! ¡Miren! ¡Ya traen las sirenitas de afán jugando! ¡Intenténganse con eso! ¡Están bien padres! ¡Pero queremos ser un ratito! ¡Ay, Danielita! ¡No! ¡Definitivamente no! ¡Váyanse a jugarlo ustedes allá ahorita! Porque, aparte, quiero ir acostando un ratito unos cinco o diez minutitos. ¿Ok? ¡Ay, no! ¡Si quieren! ¡Ahorita lo cuesta un ratito! ¡Ya cuando descanse! ¡Bajo y las llevo al parque! ¡Papá! ¡Pero se va a hacer de noche! ¡Sí! ¡Ya no va a haber tiempo para nada! ¡No, mi hijita! ¡Definitivamente hoy no! ¡Porque sí necesito descansar! Anduve trabajando bastante y necesito de perder una media hora. Ok, al ratito las veo como quieran. Voy a acostar un ratito. ¡Papá! ¡Ándale, papá! ¡No, mi hijita! ¡En serio! ¡Déjenme descansar! Igual y ahorita pongo el despertador, me duermo una hora y las llevo al parque. ¡Ay, papá! ¡Está bien! ¡Papá! 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 Bueno, está bien. De eso nada. Bueno, vamos a jugar. ¡Sí! ¡Ya llegué! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ay, Marcela! ¿Y si nos vamos del parque? ¡Ay, Karila! ¿Cómo? Siempre el portón está cerrado. Marcela, pero yo vi a papá abriendo el portón de una forma muy rara. ¿Cómo lo olvidan? Pues... ¿Quieren ver? ¡Sí! ¡Vamos! Miren, de este cordón tenemos que agarrarlo y jalarlo para abajo, pero no alcanzo. ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Si colgamos a Fernanda? ¡Sí! ¡Sí! A ver, alguien le agarró las piernas y le agarró la cintura. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y en el! ¡Ah ah! Pue y se ¡tame! ¡Tres! ¡No fue este árrica! ¡A doña! ¡A doña! ¡A doña! ¡Nos llamo! ¡Wooow! ¡Ayúdame! 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 ¿Ya empezamos? ¿Cómo le vamos a hacer para sacar las bicicletas? ¡Pero ya abajo las acostamos! ¡Pero me pongo la lámina! ¡Ay! ¡La mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Ayúdame! ¡Aaaah! ¡Ele mate! ¡Ele mate! ¡Ay! ¡Aaaaah! ¡Listo! ¡Sí! ¡Ele mate! ¡Rapé! 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 ¡Rap ¡Rápido, muy rápido! ¡Ay, que pesan mucho las tres! ¡Rápido, mucho peso! ¡Para la segunda! ¡Fera, tú por fuera! ¡Tú se me recuerdan, pero no te para afuera! ¡Más allá, rápido, tú para afuera! ¡Rápido, puedes dar para afuera, rápido! ¡Ahora, no te quedan todos por fuera, mi hermana! ¡Ok! ¡Hero, ya! ¡Rápido, chicas! ¡Porque luego papá se me da cuenta! ¡Rápido, chicas! ¡Vamos a Colombia! ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Oh, oh! ¡Más, espérame! ¡Ay, Fernanda, eres bien débil! ¡A ver, apuérame mi muñeca! ¿No tienes fuerzas? A ver... ¡Listo! ¡Apúrense, niñas! ¡Chicos, apúrense! ¡Aquí de acá la bicicleta! ¡Ok! ¡Vamos a irme! ¡Ok, lloramos de cucha! ¡Rápido! ¡Suelas y lloramos de cucha! ¡Aquí de acá la solta! ¡Sí! ¡Sabe! ¡Súbete, niña! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ya, cancí! ¡Espera, espera! ¡Espera que mi papá no se dé cuenta! No, hombre, Daniela, mi papá se duerme bastante, ya sé. Oigan, creo que este juego es para niños chiquitos. ¡Sí, verdad! ¡Ya sé! ¿Qué te parece si jugamos a los piratas? ¡Aquí, Marcela, en la torre del lado! ¡No, no! A mí no me gusta esta torre porque en las escaleras me caigo. ¡Ay, ya me voy a bajar, ¿sabe? ¡Yo también me voy! ¡Presa para la casa! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marcelo, en serio! ¡Me da mucho miedo este juego! Fernanda, es para niñas grandes. Y si tú jamás superas este miedo, jamás va a ser niña grande. ¡Sí! ¡Ay, bonita, no me la! ¡Ay, no! ¡Tengo mucho miedo de voy hacia mi papá! ¡Ya vas a llegar! ¡Ya vas a llegar! ¡Te faltan tres escalones! ¡Muñeca! ¡No, no, 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 no! ¡Ándale rápido porque se te va a caer tu muñeca! ¡No, no, 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 no! ¡Tu muñeca! ¡A la torre! ¡Y así cayó Fernanda! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡Fernanda! ¡Pobrecita! ¡Ay, me! ¿Cómo le vamos así? ¡Ya sé! ¡Vamos, vamos a la banca! ¿Qué te pasó, hermanita? ¡Me me dio mucho mi brazo! ¡No le vayas a decir a papá, Fernanda! ¡Ay, no llores! ¡Ay, ¿ahora qué hacemos, Marcela? ¡Ok! Hay unas niñas que están solas No vienen con sus papás ¡Me voy a robar su bicicleta! Mira, con canastita y todo Como lo que siempre he querido ¡Ya dije! ¡Corre, Fer! ¡Ay! ¡No me atrapen! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay, todavía es temprano! ¡Ay, la alarma! Ay, la alarma Ya son las siete y media Ya va a ser de noche Déjame, voy a llevar a las niñas al parque Bueno, aquí quédate un ratito, ¿eh? No, no tardo Bueno, ya se robaron mi bici ¿Y qué le vamos a decir a papá? No sé ¿Quién dejó esta pierna? Le damos a la cuernada para que nadie se lastime ¡Ok! ¡Órale, la venta es con muchísima fuerza! ¡Sí! Y con el beso que te pegaste No sé, chicas, ¿qué pasó? ¿Como que tienes un superpoder o qué? ¡Oye, sí, Fernanda! A ver, va por otra, a ver si es cierto Está un poco más grande A ver, lánzala ¡Chicas! Perdón que me hayan dejado dormido, chicas Tanto tiempo, pero vámonos al parque ¡Niñas! ¡Dani! ¡Marce! ¡Dani! ¡Marce! ¡Niñas! ¡Ah, caray! ¡El portón abierto! ¡Dani, Marce! ¡Dani! ¡Sí! ¡No están las bicicletas! ¡Ay, estas niñas! ¡Marcena! ¡Dani! ¡Niñas! ¡Dani! ¡Marce! ¡Ay, estas niñas han de venir al parque! ¡Qué bárbaras! ¡Horale, Fernanda! ¡Tienes superpoderes! ¡Sí, Fer! Tengo mucha presa en mi brazo Puedo quebrar todo lo que yo quiera ¡Ay, Fernanda! ¿Tú crees? ¿Tú crees que puedes romper unas botellas? ¡Cara, chiqui! Y también puedes cargar una silla Y puedes cargar una bici Todo lo que fuera de fuerza puedo ¡A ver, vamos a romper botellas! ¡Ok! ¡Encontré una! ¡Mira, aquí hay una! ¡Aquí hay otra! ¡Encontré dos! ¡Vamos a poner a su cacilita! ¡Ok! ¡Ven, ven! ¡Lesson, niñas! ¡Ya están! ¡Ven, ven! ¡Traes una piedra! A ver si es cierto que sí Esta niña puede con todo esto Gracias, ya encontramos botellas ¡Vamos por una piedra! ¡Aguerra varias, Fernanda! Ok, cuídame mi muñeca ¡Qué pesadas! ¡Vamos a ver ya! ¿Ya? ¡Ya! ¡Fer, deja aquí las piedras! ¡Ok! ¡Marcel, vente, vente! ¡Qué pasa! ¡Marcel, vente, juntamos todas las botellas y todas las piedras! ¡Vamos a ver si Fernanda tiene los poderes! ¡Pues a ver, Fernanda, muéstramelo! ¡Gracias! ¡Una! ¡Lista! ¡Una! ¡Los, tres! ¡Horale! ¡Se tiene superpoderes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los dije, manita! ¡Los dije! ¡Eso fue un poco de suerte! ¡Ahora cárgame! Creo que sí, por mucho gusto A ver, a ver, ándale A ver si puede ¡Ok! ¡Horale, Fernanda! ¡Qué bárbara! ¡Los dije, los dije! No, pues sí, sí tiene poderes ¡Guau! ¡El barrotero, vamos! ¡Córrele, córrele! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Mejor lázame piedra! ¡Ok! ¡Toma! ¡Esta! ¡Toma! ¡Guau! ¡Está increíble esta bicicleta! ¡Ve, ve, ve! ¡Me robé bien a gusto! ¡Los en el arco de la patroa! ¡Los! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Córrele! ¡Despérate! 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 ¡Quítese, quítese, niños! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pérase! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Me darías la pierna! ¡No, por favor! ¡Minas! ¡Eh, chicas! ¡Eh! ¿Qué están haciendo con ese señor? ¡No, señor! ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¡Ayúdenme! ¡Se robó mi bicicleta, papá! ¡Ayúdenme! ¿Cómo que se robó esa bicicleta, señor? ¡Ay! ¡Señor, ayúdenme! ¡Este día me estará haciendo daño! ¡Pues eso te lo mereces por andar robando bicicletas! ¡Muy bien hecho, chicas! ¡Muy bien hecho! ¡Y a la vez, muy mal! ¡Por haberse salido de la casa sin permiso! ¡Y ustedes, vámonos de aquí! ¡Órale! ¡Vámonos, señor! ¡Órale! ¡Qué bárbaras! ¿Y ustedes no se andan saliendo sin permiso de la casa? Es que estamos aburridas. ¡No! Ya les he dicho muchas veces que no se deben de salir porque luego pasan este tipo de cosas. Ya ven, les robaron una bicicleta. Pudo haber sido que les hayan robado a ustedes. Afortunadamente fue una bicicleta. ¿Y cómo le hicieron para recuperarla? Papá, es que Fernanda tiene superpoderes. ¡Papá! ¡Chis, achis! ¿Cómo que Fernanda tiene superpoderes? Pues se cayó y tuvo superfuerza. ¡Sí, papá! ¡Me cargó a mí! Y detuvo el ladrón con una piedrada. ¡Qué bárbaras! Eso les pasa por andar saliéndose de la casa. Ven, amiguitos, por eso les invitamos a que no salgan de sus casas y menos cuando su papá estén dormidos como yo. ¡Papá! Pero Fernanda hizo algo bueno. Pues sí, mi hijita, puede tener algo bueno, pero está muy mal. ¿Ok? Que les quede la elección. ¿Papá y los superpoderes de Fernanda? Los superpoderes de Fernanda continuarán. Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír, también platicar. Nos divertimos mucho con papá y mamá. Las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las hermanitas Cárdenas